Navarro 10 y Erick Navarro C, versión 70. Se da la salida, es bastante nivelada, ya chequea el yokey del ejemplar número 8, Guyana. Brinca en la punta y ni esta manía. Se va al comando ligeramente en el segundo, retuiteará. Adentro va quedando Lady Flader, van rompiendo el chudá. La punta la va doblegando ahora, retuiteará. Segunda está embalando por los palos Lady Flader. A un cuerpo en la parte de afuera y ni esta manía que tiene a cabeza. Al ejemplar Malibu Flader, Matra viene avanzando, Gleemplara. Queen Grey por la parte de afuera, por los palos Miss Convillense. Matra va quedando Lady Jessica entre ejemplares Bisniper y Guyana. Quedó contando la huella, 800 metros de camino. La punta la mantiene Lady Flader, retuiteará avanzando. Se va acercando el ejemplar, avanzando rauda por los palos ahora Miss Convillense. De cuarto va quedando Queen Grey, afuera Malibu Flader. Miss Convillense tocando punta, la pupila lo compila. Ahora viene Queen Grey, avanzando raudo pegadito. Allá chequeaba arriba. Allá el ejemplar número 9 tuvo que levantar. Quedó fuera de carrera Queen Grey. En la recta queda dividendo ya Miss Convillense. Dominando el comando, en la versión 70 del clásico de la familia Navarro. Dominando Miss Convillense, mantiene la punta por dos y medio. Retuiteará, avanzando rauda por fuera. De cero corriendo Lady Flader, Miss Convillense depende. Afuera viene avanzando el ejemplar, retuiteará avanzando en embalaje. Miss Convillense mantiene el comando. Afuera viene avanzando, retuiteará avanzando rauda. Miss Convillense y retuiteará, preparen el espejo. Miss Convillense y retuiteará, retuiteará. Empareando, dominando y pasando de largo. Retuiteará, segundo Miss Convillense. Tercero Lady Jessica. Matra Lady Flader. Big Sniper. Matra va culminando por el medio. Mali Bufflene. Entre ejemplares va llegando el ejemplar número 9. El ejemplar Queen Grace. Matra va llegando. Guyana con Iniesta Manía.